Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me llama poderosamente la atención el afán de algunos políticos, creo que incluso impulsado por algunos medios de comunicación, de establecer similitudes entre lo que ha ocurrido en Brasil con este ataque a las instituciones democráticas, que no golpe de Estado, porque en ningún caso este movimiento ha sido avalado por los militares. Por lo tanto, esto se puede considerar como un ataque de esta turba de bolsonaristas que, desde luego, no parece que vaya a prosperar, por mucho ruido que haya hecho. Bien, pues aquí nos encontramos a Alberto Muñoz Feijó, líder del Partido Popular, estableciendo una comparación entre lo que ha sido este ataque a las instituciones en Brasil con el movimiento de Rodea al Congreso. Yo creo que no tiene absolutamente nada que ver, pero yo creo que parece que en el ambiente flota esa pregunta de, bueno, ¿y qué pasaría si en España se planteara la posibilidad de un golpe de Estado? Sobre todo ahora cuando se ha abolido el delito de sedición por parte del Gobierno. Es decir, si se produjera unos hechos similares a los de Brasil, pues solo se considerarían disturbios, ¿no? En ningún caso habría consecuencias, puesto que no habría armas de por medio. Pero bueno, el caso es que parece que como hay un claro interés en agitar el debate, en manipular los argumentos, que parece que como si lo que está sucediendo en Brasil nos tuviera que alertar al máximo en España. Y me parece que eso es totalmente absurdo. Pero hasta ahora yo no creo que haya habido un rechazo hacia el Gobierno hasta el punto de declararlo ilegítimo. Los únicos que se han pronunciado al respecto han sido los descerebrados estos de Vox, que no tienen otra cosa que hacer que ir en contra del sistema. No hay más cera que la que arde. Por lo tanto, yo pienso que los ciudadanos están más preocupados por otras cosas, por el precio de la luz, del gas, de los alimentos, y no en estas salidas de tono y alertas de golpe de Estado que yo creo que quedan muy lejos. Yo no creo que ni los partidos políticos ni la sociedad estén lo suficientemente radicalizadas para abordar esta cuestión. Pienso que no.